La Universidad Pedagógica Nacional y la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe invitan al primer Congreso Internacional Avances y Perspectivas Pedagógicas sobre la Integración de la Tecnología en la Educación. Este 14 y 15 de septiembre, en el Auditorio Multipropósito de la Universidad Pedagógica Nacional, se darán cita a invitados internacionales y nacionales con el fin de compartir experiencias y discutir acerca de los retos derivados de la relación pedagogía-tecnología-educación. Este evento es gratuito y requiere inscripción previa. Para mayor información, visite la siguiente página en Internet. Primer Congreso Internacional Avances y Perspectivas Pedagógicas sobre la Integración de la Tecnología en la Educación.